Oiga, ahora nos vamos a Berlín, siguen buscando a María Fernanda Sánchez Castañeda. A nueve días de su desaparición, la policía todavía no tiene ninguna pista sobre lo que le sucedió. Es un caso que ha conmocionado a la comunidad latina. Los investigadores han utilizado todos los recursos para localizarla, incluyendo el análisis de celular y redes. Su padre le pidió a la policía que destinen más agentes para buscarla, y a través de un comunicado agradeció la ayuda de los voluntarios y explicó que algunos detalles se mantienen en reserva justo para no entorpecer la investigación.